La diligencia judicial que se reinicia en el juzgado noveno penal del circuito fue suspendida por el juez, debido a los quebrantos de salud del abogado defensor del exmandatario de Bucaramanga. La audiencia se reanudará con el descubrimiento del material probatorio que el apoderado de Luis Francisco Borquez presentará en el juicio para tratar de demostrar la inocencia del exalcalde. Hasta el momento, los abogados defensores del exsecretario de infraestructura Clemente León y Gloria Azucena Durán presentaron el descubrimiento probatorio de sus apoderados. La defensa de Clemente León reveló más de 40 pruebas entre testimoniales y físicas. Por su parte, los abogados de Gloria Azucena se comprometieron a presentar una relación de su descubrimiento al juez y demás partes vía correo. El proceso Luis Francisco Borquez y 11 imputados más afrontan un proceso penal en su contra, por las presuntas irregularidades contractuales registradas en la pasada administración con la Iglesia Cristiana Manantial de Amor, por cerca de 15.000 de dólares millones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!